El pasado 22 de agosto, en las horas de la tarde, José Valentín Restrepo, un ciudadano del municipio de La Unión, había sido reportado como desaparecido por sus familiares luego de que perdieran contacto con el hombre tras una caminata que realizó. Gracias a la pronta y oportuna reacción del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el Cuerpo de Bomberos del municipio de La Unión, fue ubicado y un helicóptero de la Fuerza Aérea lo trasladó hacia el Hospital San Vicente Fundación, sede de Río Negro, en donde, según los primeros reportes médicos, se encuentra bien de salud, aunque con un pequeño grado de deshidratación que será superado en las próximas horas. La operación de rescate de este ciudadano fue posible gracias a la información que recibieron las tropas del Grupo de Caballería Mecanizada Nº 4, Juan del Corral, el Gabla Militar del Oriente Antioqueño y el Comando Aéreo del Combate Nº 5, quienes procedieron a coordinar con el Cuerpo de Bomberos de La Unión para avanzar en el rescate. La familia de Restrepo fue notificada de inmediato, quienes a recibir la buena noticia se trasladaron hasta el centro asistencial para acompañarlo.